Música mexicana Música mexicana Música mexicana Mucha música mexicana A una chica Toda a elegir A su música se la voy a dedicar A usted se la dedico ¿A quién queréis hablar de ti? Me voy a cantar también Ya no te la están escuchando A usted A usted se la voy a dedicar A usted se la voy a dedicar Yo le dije a quien se la voy a dedicar Me falta de suelito Vamos a ver Yo también voy a tener el honor Y el privilegio de dedicarle una nación A una chica y todas son hermosas Todas son bellas Pero Te lo voy a escoger A una chica A Marlo A Marlo No, no entramos como chicas No, no, no Voy a llegar a Bessi A Bessi Bessi ¿Quién sabe a qué va? Con mucho respeto Un respeto que se parecen todas las mujeres Dice Igual si a Bessi se me da permiso también Con saber dejarle la canción Yo lo veo en Juanjo Y Y Está nervioso Yo también voy a elegir una chica No está aquí No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños No, yo se lo voy a dejar al cumpleaños Y ¡Sí! ¡Aplopo, amadona, aplopo! ¡Aplopo, amadona, aplopo! ¡Aplopo! Quiero que encerrase al Señor Quiero que encerrase al Señor Quiero que encerrase al Señor Que en mi amor quiera como te frio A la vida de nuestra presencia Que en mi amor quiera como te frio Quiero que encerrase al Señor Que en sugensis Cuando encerrase al Señor Quiero que encerrase al Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 Ahora los chicos de Salvador El Puntallero El Puntallero Vamos a ver chicos Ustedes también pueden Solo los chicos Vuelta 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 para abajo Vuelta 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 Música ¡Gracias!